Entonces nada, les abrí la puerta, los hice pasar, y ellos atrás mío, con el ganado, ¿viste? Porque siempre les doy curiosidad como yo vivía, los hice pasar. Pero igual yo ya desde ese momento sentía en el aire como cierta energía, ¿viste? Cierto, como un humo rancio. Pasaron y ya estaba todo pronto, estaba la cena pronta, así que nos sentamos a la mesa. Y era una mesa, una escena digna así de una película, ¿viste? La cena, la la cena, sus ropas, sus caras como deformadas por las risas, ¿viste? No pude evitar que, querer que ellos también lo vieran, entonces... Ay, gracias. Muchas veces soñé con este momento, el reencuentro, todos juntos, y yo siendo parte. Gracias. Margarita, la sucia. Yo ya me había enterado, ¿eh? Vos no podés pretender comprarte un Mercedes sin mantenerlo en secreto. Igual, ojo, ella misma me hizo llegar la noticia. Y ahora la tenía ahí. riéndose con el otro, juntos. ¿Me entendés? Entonces agarré y le servía el licorcito. Se dijo que nunca había visto una botella tan hermosa, ¿eh? Precioso. A cada copa que servía parecía que se lentecía el tiempo. Me daba como para mirar a cada uno a la cara, ¿viste? Me daba, me daba cuenta de que, de que no advertían el peligro. Bueno, Marco sí, Marco se dio cuenta. ¿Pues sabés qué? Terminé de servirle la copa y se la tomó. Me hizo dudar el hijo de puta. Y así como se la tomó ahí, empezó el momento. Ahí, cual efecto dominó, empezaron Margarita y Rebeca y el finado François. Todos, uno atrás del otro. Esos minutos. Segundos, no sé cuánto tiempo fue. No es el tiempo lo que importa, ¿no? No es el tiempo. No es el tiempo.